El programa de actividades con motivo del Día del Libro encara su recta final. La Concejalía de Cultura presenta los eventos que se desarrollarán en Alaurín en los próximos días. Como actividades previas, Villafranco ha acogido una charla sobre escritura impartida por María López y un cuentacuentos de la compañía Cientacuentos Cuentapiés. Mientras que en el Teatro Municipal ha tenido lugar también una representación para fomentar el hábito de la lectura entre los escolares a cargo de Índigo Teatro. Vox pone de manifiesto su desacuerdo con la gestión de la Junta en cuanto al centro de salud, así como del equipo de gobierno con respecto a las instalaciones deportivas. Manuel Gaviria, presidente del partido en Andalucía, y el candidato a la alcaldía de Alaurín, el Grande, Antonio Jesús Fernández, se lo declaran ante los medios. Unas 270 vecinas disfrutaron ayer de Granada en el viaje organizado por la Concejalía de Igualdad para las Mujeres Alaurinas. Fue la primera de las dos previstas para este año. Seis patinadoras Alaurinas han participado este fin de semana en el trofeo provincial celebrado en Torre del Mar de los niveles C y B. Dos de ellas han conseguido un primer puesto, Daniela Fernández en la categoría KDTB y Paloma Moreno en KDTC. Los grupos de perseverancia de la parroquia celebraron el domingo su gala para recaudar fondos. Incluyó representaciones, actuaciones de baile y otros contenidos sobre las tablas del Teatro Municipal. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es miércoles 19 de abril. Alaurín, el Grande ya está inmerso en la programación por el Día del Libro. La agenda de actividades impulsada por la Concejalía de Cultura propone para los próximos días una serie de eventos que se desarrollarán en distintos enclaves como el Teatro, la Biblioteca o la Casa Museo Antonio Gala. Aunque será el martes de la semana que viene cuando se clausure oficialmente el programa de actividades del Día del Libro impulsado por la Concejalía de Cultura, viene cargado de eventos en esta recta final de semana. Agenda que arrancará mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Antonio Gala, donde tendrá lugar la conferencia Aprender Fortaleza Emocional a cargo de Rafael Santandreu y que se enmarca también dentro del programa Educa Laurín, promovido por el Área de Igualdad. El viernes a las 5 de la tarde, Pepe Lu, el mago de los cuentos, regresa al municipio para hacer las delicias de los más pequeños en la biblioteca. Donde vamos a poder disfrutar de la actividad Cuentos para la Igualdad que será llevada a cabo por nuestro amigo Pepe Lu, el mago de los cuentos, que lo recordaréis de la pasada edición de Navidad y el cual fue un completo éxito. De nuevo llega hasta nuestro municipio con su nuevo espectáculo para el cual las entradas son gratuitas hasta completar aforo. Y ya metiéndonos de lleno en el fin de semana, el sábado a las 8 y media de la tarde, dará comienzo también en el Teatro Antonio Gala en Lorquecidas, espectáculo en el que participa la Laurina María Gázares y cuyas entradas pueden adquirirse en la Biblioteca Municipal. Ya el domingo, la Casa Museo Antonio Gala de Abaltasara abrirá sus puertas para que vecinos y vecinas puedan disfrutar del ciclo Son de Primavera Género Chico. Los Jardines de la Abaltasara arrancan con su temporada de eventos este 2023 y qué mejor que en el Día del Libro y vamos a poder disfrutar del espectáculo musical Género Chico por parte de Irene Reina y Damián Villanueva, donde vamos a poder disfrutar de una mezcla de cuentos, historias y músicas que nos trasladarán a la España de finales del siglo XIX, cuya entrada será mediante invitación. Desde la Concejalía de Cultura confían en que estos próximos eventos tengan la misma buena acogida y éxito que todas las actividades que se han venido desarrollando durante todo el mes de abril con motivo del Día del Libro. Y seguimos hablando de más actividades enmarcadas en el programa elaborado por la Concejalía de Cultura para conmemorar el Día del Libro. Ayer, alumnado del Colegio Carmen Arevalo de Villafranco asistió a la conferencia de la escritora Laurina María López y disfrutaron de un cuentacuentos en el que se homenajeó a Gloria Fuertes. Además, el Teatro Andeno Gala acogió la obra teatral Lecturitas, más allá de la imaginación de la compañía Índigo Teatro. El programa de actividades con motivo del Día del Libro sigue su curso. Ayer fueron los alumnos y alumnas de primaria del Colegio Carmen Arevalo de Villafranco del Guadalhorce los que asistieron a una conferencia impartida por la Laurina María López. La biblioteca municipal de este núcleo fue escenario de esta charla coloquial en la que se habló de sueños y miedos y en la que la propia María López hizo un repaso de su trayectoria como escritora. Pues la verdad es que son temáticas muy abiertas, es decir, las diapositivas tienen más bien preguntas y son ellos los protagonistas de contar las suyas. Sí que es cierto que a veces me preguntan un poco, por ejemplo, de dónde viene el nombre de la página o cuál ha sido el mayor miedo que yo he tenido o qué hubiera puesto yo en esos miedos. Y ahí sí que les cuento un poco lo que es mis vivencias como escritora. También los alumnos y alumnas de infantil y primer ciclo de primaria disfrutaron de un cuentacuentos en el patio cubierto del colegio. La actividad estuvo a cargo de la compañía Cientacuentos Cuentapiés, quien de una manera divertida y lúdica acercó la obra y la figura de Gloria Fuertes a estos pequeños. Vamos a hacer una sesión de cuentos preciosa que es un homenaje a Gloria Fuertes que se llama Es para los niños y nosotras añadimos y para las niñas también. Y bueno, pues en esa sesión le vamos a contar un poco la vida de Gloria Fuertes en formato de cuento, le vamos a contar algunas de sus historias, le vamos a recitar sus poesías, le vamos a hacer un poco que les conozcan a la autora con más profundidad. Y todas estas actividades de animación a la lectura, la verdad es que promoverla entre los más pequeños es lo más recomendable para las familias que vayan a librerías, a bibliotecas, a teatros y eso que ahora es que nos enriquece mucho el mundo cultural de Alaurín. Por último, y no por ello menos importante, el Teatro Municipal Antonio Galá acogió la representación de la obra teatral Lecturitas Más Allá de la Imaginación a cargo de la compañía Indigo Teatro. Una obra que queda enmarcada dentro de la programación de este Día del Libro 2023, pero que también queda incluida dentro de la programación escolar anual que organizamos desde el Ayuntamiento y que está enfocada para toda la comunidad escolar de Alaurín el Grande para que nuestros pequeños puedan asistir al teatro y puedan conocer de cerca nuestras instalaciones. Alaurín el Grande continúa conmemorando el Día del Libro con un amplio programa de actividades que se extenderá a lo largo del presente mes de abril. Ayer a mediodía, Vox convocaba a los medios de comunicación para hablar sobre el centro de salud y las infraestructuras del Polideportivo Municipal. El presidente del partido en Andalucía, Antonio Sevilla, y Antonio Jesús Fernández, candidato a la Alcaldía Laurina, mostraron su desacuerdo con la gestión de la Junta y del Gobierno Municipal con respecto a estas instalaciones. Ayer, Manuel Gavira, presidente de Vox Andalucía, Antonio Sevilla, presidente de Vox Málaga, y el candidato de Vox a la Alcaldía de Alaurín, el Grande Antonio Jesús Fernández, convocaron a los medios a las puertas del centro de salud de la localidad, donde mostraron su desacuerdo con la gestión de la Junta en materia de sanidad en Alaurín. ¿Hay segundo equipo médico todos los días de la semana? La respuesta es no. Este es el pueblo de la familia de Juanma. ¿Mayoría absoluta del Partido Popular en este consistorio? ¿Mayoría absoluta de la Junta de Andalucía? ¿El Partido Popular? Pues, ¿promesa? ¿La han cumplido? Pues, totalmente no. ¿Por qué? Pues, porque hay días de la semana donde ese segundo equipo médico no existe. Este es un ejemplo más, el ejemplo de las promesas incumplidas, de las falsas promesas. Y el día 28, pues yo creo que los vecinos de esta localidad tienen que valorar quién promete y quién cumple luego sus promesas. Y lo que está claro es que ni el ayuntamiento, ni sus responsables políticos cuando hacen esas promesas, ni la Administración andaluza del Partido Popular, mayoría absoluta, pues tampoco la cumplen. Posteriormente visitaron las instalaciones del Polideportivo Municipal, concretamente del Parque de Agua, más recientemente inaugurado. Un parque acuático que se ha hecho encima de una piscina municipal que estaba rota, donde nos bañábamos todos los alaurinos y que por 70.000 euros no se ha reparado. La hemos enterrado y hemos montado un parque acuático infantil que solamente pueden entrar niños de 4 a 12 años previo pago de una entrada y mientras los alaurinos tendremos que ir a pueblos vecinos para poder disfrutar de un baño este verano. Igualmente hicieron referencia a la piscina municipal cubierta. Una piscina que debido a sus diferentes averías en lo que es el techo, ha pasado de ser una piscina de última generación a ser una piscina súper costosa. Ha costado 400.000 euros reparar el techo de esa piscina y aún la tenemos cerrada. Esto es la forma que tiene este gobierno municipal de despilfarrar el dinero de todos los alaurinos. De esta manera, dieron a conocer su punto de vista sobre la gestión de estas instalaciones. Les contamos ahora que cinco autobuses completos salían ayer en dirección a Granada en el primero de los dos viajes organizados por la Concejalía de Igualdad. Una jornada de dispersión y convivencia en la que las vecinas disfrutaron de la cultura y el encanto de esta ciudad. Granada ha sido la ciudad elegida este año por la Concejalía de Igualdad para el viaje que anualmente ponen en marcha para las mujeres salaurinas. Un destino que ha animado a muchas vecinas a sumarse a esta jornada de dispersión. Este año volvemos a repetir la experiencia yendo a Granada, que para mí Granada es maravillosa. El destino no puede ser mejor. A mí me encanta. Yo Granada la conozco bastante, pero siempre me gusta devolver a Granada. Tiene un encanto que me gusta mucho. Cinco autobuses completos salían ayer de Alaurín y en dirección a Granada en la primera de las dos jornadas que se llevarán a cabo este 2023. La segunda tendrá lugar el próximo martes. Y es que son muchas las vecinas que un año más se han sumado a esta excursión. Maravilloso, porque vamos, yo el año pasado también fui y lo pasamos muy bien en Ronda. Ha estado en Córdoba, ha estado en Cueva de San Marcos. Y ahora este, y a ver si por menor, por ahí también. Otras, ante la ilusión y buenas experiencias de las Alaurinas, han decidido sumarse por primera vez. Sí, sí, y me han hablado muy bien de ello. Digo, pues venga, voy a pedirme 10 de trabajo y me voy. Y es que esta iniciativa, que busque la ruptura de la monotonía y el fomento de las relaciones entre las vecinas, es siempre muy bien acogida. Viajar nos encanta, nada más tiene que ver la cantidad de personas que vemos aquí. Y yo creo que tiene que haber iniciativas así para estimular y a la vez promover un poco la cultura, viajar, aprender, ver otras ciudades. Yo lo veo estupendamente. Pues me parece perfecto, porque así le da otra vida a las mujeres, que no sea solo trabajar y solo estar en casa. La cultura y gastronomía de Granada, además del buen ambiente existente entre las vecinas, hizo que esta jornada de dispersión y convivencia fuese perfecta. En el Espacio de Deportes, les contamos hoy los resultados de las seis patinadoras que el pasado fin de semana participaron en el Trofeo Provincial en Torre del Mar. Dos de los primeros puestos llevan sello a Laurino. A las puertas del Trofeo de Primavera, que se celebrarán a Laurín el Gran del sábado y domingo, seis patinadoras del Club Municipal han participado este fin de semana en el Trofeo Provincial de los niveles C y B de Torre del Mar. Daniela Fernández, que compitió en la categoría KDTV, consiguió clasificarse la primera, con 23 con 62 puntos. Nerea Jiménez consiguió el cuarto puesto en la misma modalidad, a tan solo tres puntos de la segunda. En KDTC, el primer puesto de la tabla lo consiguió la Laurina Paloma Moreno y Marta Gómez el tercero. África López con 25 con 26 puntos y María García con 21 con 20 consiguieron el segundo y el quinto puesto en la categoría Juvenil B. Unos resultados que ponen una vez más de manifiesto el gran nivel que está alcanzando el Club de Patinaje de Laurín el Grande, que será el anfitrión este fin de semana. Los grupos de perseverancia de la parroquia cada vez tienen más cerca su objetivo de disfrutar este verano de su viaje de campamento. A lo largo del curso ponen en marcha distintas actividades con el fin de recaudar fondos para sufragar los gastos. Es el caso de su gala, que este año sí que se ha celebrado. Es una de las citas más esperadas por los grupos de perseverancia de la parroquia. Los adolescentes que se reúnen cada curso en torno a la fe de su iglesia. La gala de perseverancia, que si bien no se celebra todos los años y ha habido periodos de interrupciones, sí que es un evento habitual que se remonta a hace más de 30 años. La de este 2023 ha tenido lugar este domingo en el Teatro Municipal Antonio Gala, con aforo prácticamente completo. Ha sido una gala llena de emoción y de recuerdos. Hemos completado prácticamente doy el aforo del teatro y muy contentos. Se siente muy bien, con muchísima emoción, de ver a todo el mundo implicado en esta gala, que se hace por y para los niños, para que lo pasen bien, para que estén más cerca de la iglesia, de Dios, y es una experiencia única. Sobre las tablas y también por el patio de butacas, se sucedieron las distintas actuaciones que los jóvenes habían preparado. Desde flamenco hasta ritmos más modernos y también de teatro, con funciones de humor o incluso recreaciones de talleres grupales. El evento contó con más actuaciones, como la de su monitora, la artista María Gazales, entre otras, y también la proyección de un vídeo que habían preparado, donde ellos mismos cuentan sus propios testimonios de cómo viven la fe y qué les aporta la perseverancia. Me aporta felicidad, compañerismo y muchas experiencias. Perseverancia me ha ayudado a crecer como persona y como cristiana. Perseverancia también entregó agradecimientos al ayuntamiento y a los colectivos que habían colaborado con la gala. Este evento se organiza con el fin de recaudar fondos, tanto con la venda de entradas como con las rifas en las que colaboran empresas locales. Los donativos los destinarán, entre otros proyectos, a su campamento. El dinero que hemos recaudado va destinado al campamento para los niños, que es una semana que tenemos en verano en el que hacemos convivencias, actividades, ayudamos a otras personas y aprenden un montón. Sobre esta gala, en los próximos días podrán ver un programa especial íntegro aquí en La Laurín Televisión. Vamos ahora con la previsión meteorológica. Las nubes de hoy desaparecerán a primera hora del día de mañana, dejando una jornada completamente soleada. Las temperaturas experimentarán un pequeño aumento, las mínimas se establecerán en los 14 grados al amanecer y las máximas alcanzarán los 24 en torno a las 5 de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora, como cada día, les enseñamos algunas de las imágenes que ustedes nos han hecho llegar con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Estas son las que hemos elegido para hoy. Agencia Estatal de Meteorología. Los siguientes han sido los principales asuntos de la actualidad del día. El programa de actividades con motivo del Día del Libro encara su recta final. La Concejalía de Cultura presenta los eventos que se desarrollarán en La Laurín en los próximos días. Como actividades previas, Villafranco ha acogido una charla sobre escritura impartida por María López y un Cuentacuentos de la compañía Cientacuentos Cuentapiés. Mientras que en el Teatro Municipal ha tenido lugar también una representación para fomentar el hábito de la lectura entre los escolares a cargo de Índigo Teatro. Vox pone de manifiesto su desacuerdo con la gestión de la Junta en cuanto al Centro de Salud, así como del equipo de gobierno con respecto a las instalaciones deportivas. Manuel Gavira, presidente del partido en Andalucía y el candidato a la alcaldía de La Laurín el Grande, Antonio Jesús Fernández, se lo declaran ante los medios. Unas 270 vecinas disfrutaron ayer de Granada en el viaje organizado por la Concejalía de Igualdad para las Mujeres Alaurinas. Fue la primera de las dos previstas para este año. Seis patinadoras Alaurinas han participado este fin de semana en el trofeo provincial celebrado en Torre del Mar de los niveles C y B. Dos de ellas han conseguido un primer puesto, Daniela Fernández en la categoría Cadete B y Paloma Moreno en Cadete C. Los grupos de perseverancia de la parroquia celebraron el domingo su gala para recaudar fondos. Incluyó representaciones, actuaciones de baile y otros contenidos sobre las tablas del Teatro Municipal. Y precisamente con imágenes de la gala de perseverancia nos despedimos. Nosotros volvemos mañana con más en una nueva edición de Noticias ATV a la misma hora. Ya saben que estas y más noticias ya están disponibles en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!